El lamentable hecho de un herido de bala en un partido de tercera entre Rampla y Cerro, todas las partes están de acuerdo que no fue a punto de partida del devenir del partido ni del comportamiento de las hinchadas porque se venía desarrollando con total normalidad. Sino que fue un hecho puntual vinculado o dirigido al director técnico del club Rampla. Dentro de las medidas que veníamos analizando y las que se propusieron por parte de la Interremial y la Asociación de Guayas de Fútbol, acordamos que es imprescindible seguir avanzando en el desarrollo de este plan estratégico. Vamos a analizar puntualmente cuando exista algún indicio de que pueda haber algún espectáculo donde se pueda desarrollar un acto de violencia para bajar los niveles de riesgo, como lo habíamos analizado en otra oportunidad, y tener una presencia oportuna de la fuerza policial para evitar que se desarrolle ningún hecho adverso. Creo que todas las partes han trabajado, han aportado ideas a este plan y del cual estamos dispuestos a no apartarnos porque consideramos que en un plazo relativamente prudencial aquellas personas que concurren o que concurrían a los espectáculos deportivos con la finalidad de generar disturbios no van a poder entrar y aquellas personas que a punto de partida de la vehemencia del partido a veces generan hechos violentos van a contenerse y no actuar en la medida que eso va a significar pasar a integrar la lista de personas que tienen prohibido comprar entradas y concurrir a los espectáculos deportivos. Hemos acordado seguir trabajando juntos, analizar puntualmente cada uno de los hechos que vayan sucediendo o que puedan significar una cuestión puntual vinculada a algún riesgo y creo que es una buena señal para la población, sobre todo para la gente del deporte y en particular para la gente del fútbol, de que venimos desarrollando una actividad en conjunto con buenos resultados hasta el momento a pesar de este lamentable episodio que sucedió en el partido de Cerro Rampla, que todos estamos de acuerdo que no tenía nada que ver con el desarrollo del partido, sino un problema de carácter estrictamente personal. Me gustaría que los demás integrantes de la mesa también... Bien, muchas gracias, su secretario. La UF y la Intermear, que venimos a reunirnos hoy con el Ministerio, nos vamos muy conformes con esta reunión, luego de haber analizado este plan estratégico al que se refería el subsecretario con respecto al tratamiento de la violencia del fútbol. Bueno, ha sido evaluado positivamente hasta la fecha este hecho, que es un hecho puntual que creo que no nos debe desviar del camino que nos hemos planteado y hemos sí recogido la sensibilidad de las autoridades para aquellos casos puntuales que algo que reclamaba la intergremial van a ser analizados oportunamente por las autoridades que serán las que nos definirán qué acciones a tomar en esos partidos o hechos puntuales que la UF le transmita. Por lo tanto, nos vamos muy satisfechos anunciando que el fútbol va a seguir. El fin de semana próximo se va a dar las nuevas actividades y es el agradecimiento a su secretario y a restos de las autoridades por la sensibilidad mostrada en esta reunión. Bueno, buenas tardes a todos. Creemos sumamente positivo el encuentro que hemos tenido las autoridades del fútbol, la Sintegremial y las autoridades del Ministerio y de Deportes también. Creemos que hemos renovado nuevamente el camino que desde hace mucho tiempo hemos tenido todos y hemos encontrado una excelente recepción de parte del Ministerio del Interior para continuar combatiendo a lo que es los violentos. En cuanto a la manera a continuar en el próximo campeonato que se efectuará el fin de semana próximo, creo que por suerte, más allá de las malas esperanzas que todos tenían, fue todo lo contrario. Se ha renovado nuevamente el interés de continuar y de seguir sumando de algunas medidas que hemos planteado en conjunto con la UFA al Ministerio. y la verdad que por suerte hemos sido muy bien recepcionados. Así que muchas gracias. Buenas tardes. De parte de la Secretaría Nacional del Deporte, también expresar nuestra satisfacción por una muy buena reunión de trabajo. Es absolutamente comprensible la reacción de las gremiales ante un hecho tan grave, pero también destacar que no es un hecho representativo y que no debe apartarnos del curso de trabajo, del curso de acción que venimos desarrollando con el compromiso de todas las partes. Creo que la reunión trae como producto, concretamente, la confirmación de la voluntad, la determinación de la voluntad de trabajo en conjunto de todos los actores y que ese es el secreto, esa es la herramienta eficaz para poder erradicar a los violentos, no salirnos de los compromisos que cada uno de nosotros tiene, tanto en materia de prevención como erradicación de la violencia. Y hay elementos objetivos que nos indican que las medidas que se vienen tomando empiezan a dar resultados objetivamente. Y en ese sentido celebramos la reunión como una confirmación del trabajo en conjunto. Bien, abrimos el espacio de preguntas, le vamos a pedir que se identifiquen y a quién va dirigida la pregunta también. Buenas tardes para todos, Martín Quezman de Canal 12. La pregunta es si va a concurrir la policía a todos los estadios, a algunos partidos en particular o a todos los partidos de alguna categoría en particular. ¿Cómo van a manejar la presencia policial en los espectáculos? Con respecto a los espectáculos de primera división, la policía va a seguir concurriendo como lo está haciendo hasta el momento. Con respecto a los otros partidos, se van a cubrir aquellos que sean identificados como partidos donde pueda haber algún nivel de riesgo. El criterio de no aceptar partidos de alto riesgo se mantiene. Cuando algún partido pasa o podría pasar a la categoría de alto riesgo, hay que bajar el riesgo, hay que buscar el lugar donde se va a jugar el partido, si se va a jugar con hinchada visitante solamente o locataria, cómo se va a cubrir con la policía, en qué lugar se va a analizar esos casos puntualmente y la policía los va a cubrir de acuerdo a las disposiciones que la policía tome, a las decisiones que tome, de acuerdo al conocimiento de la estrategia hidratáctica policial. Básquez, el próximo sábado hay doble espectáculo, primero el fútbol y después el básquetbol. ¿Podrán convivir los dos? Daniel Banchero, perdón. Pero el Ministerio de Interior está haciendo el mayor de los esfuerzos para poder cubrir tanto los espectáculos de fútbol como los espectáculos de básquet. Marcelo Fernández, subrayado, Canal 10. Básquez, preguntarle si en esta reunión se avanzó en el tema de si la policía va a entrar a los estadios o va a seguir como hasta ahora. El tema de si la policía entra o no a los estadios es un tema largamente discutido y parecería que manejamos conceptos diferentes, porque la policía siempre está dentro del espectáculo deportivo. ¿En qué lugar? ¿Cómo tiene que estar? ¿Cuántos policías? Eso lo determina la policía, que son los que tienen experiencia en espectáculos donde concurre masivamente la gente. Nuestra policía no habla de fútbol, ni habla de estrategias deportivas, ni habla de quiénes son los directores técnicos, ni a quién hay que poner en la punta derecha. Con lo cual, la policía habla de lo que sabe, que son tácticas y estrategias policiales para cubrir eventos deportivos con distintos niveles de riesgo. Buenas tardes. Rodrigo Ruiz de Tirando Paredes, en Radio 10 AM, para Marcelo de León. ¿Qué peticiones, si se pueden saber, realizó la intergremial con el Ministerio? Bueno, algunas de ellas fueron lo que es integrar las terceras categorías como preliminares para los encuentros de primera. Creemos que minimizamos en buena manera el que este tipo de encuentros se efectúen, ¿verdad? Y evidentemente en partidos que tengan algún riesgo o posibilidad de violencia en lo que es la parte de formativa o de juveniles, haya presencia policial, se determinará con la Comisión de Seguridad de la AUF, en conexión con el Ministerio del Interior, las medidas a tomar. Gracias.